Buenas tardes, espero que todos estén bien. Aquí les tengo una piscina. Esto se llama una piscina. La piscina ahora está cerrada, todavía no es hora de abrir la piscina y también con el virus que anda, parece que no se va a abrir la piscina porque muchas áreas públicas todavía están cerradas. Pero eso es una piscina. Uno nada en la piscina. La piscina, por favor de no visitar la piscina sin un adulto, una persona que sepa nadar. No vaya sin permiso de sus padres, pero eso es una piscina. Aquí es diferentes áreas para uno sentarse. Si ves allá, hay sillas. También por aquí hay más sillas. También por allá está la parrilla donde uno puede cocinar. Hay sombrillas, unas mesas. Y esto hay por aquí, hay lo que se llama un salvavidas. Eso es el círculo que queda ahí. Pero esto es una piscina. Espero que todos estén bien. Lo veré muy pronto y hasta luego. Adiós.